Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy como veis os traemos un top diferente que no solemos traer al canal Hoy os decimos las 10 mejores series de Movistar Plus, así que vamos ya sin más tardar con el vídeo Y es que el catálogo de producción de Movistar Plus tiene bastantes títulos muy diversos que por sí solos justifican su suscripción Pero además de las series españolas también tiene otros títulos internacionales de gran calidad y atractivo que quizás antes no conocías o simplemente no tenías en el radar Así que vamos ya con los mejores géneros, dramas, comedias y thriller de esta plataforma cada día más creciente Y para empezar abriendo boca con el puesto número 10 incluimos Los Darrell, una serie de 4 temporadas que comenzó en el 2016 y finalizó en el año 2019 Tiene un total de 26 episodios y nos habla de los Darrell, que están acostumbrados a una vida acomodada pero que tuvieron que hacer frente a su nueva situación En un hogar que por no tener no tenía ni electricidad pero sí que mucho encanto Tanto que nos iríamos allí ahora mismo a pasar un verano sin pensarlo El autor recuerda haciendo esta serie sus años de infancia ya que en esa época se trasladó junto a su familia a la isla griega de Corfú desde Bornemouth Para iniciar una nueva vida en un lugar que en nada se parecía a su añorada Inglaterra Una serie familiar y que para estrenar este puesto número 10 está muy pero que muy bien Vamos con el puesto número 9 que lo ocupa Quiz, una serie de 2020 y que solo tiene una temporada de solo 3 episodios Pero que la verdad merece mucho la pena ver Esta miniserie británica por cierto está basada con un escándalo real que revolucionó el Reino Unido en 2001 Cuando Charles Ingram, ganador del millón de libras del concurso Quién quiere ser millonario Fue acusado de fraude y llevado posteriormente a juicio Esta es la versión o adaptación mejor dicho de la serie británica No hay que confundirla con otras series del mismo estilo o mejor dicho programas como Quién quiere ser millonario Que también formaron parte del catálogo televisivo de otros países como España También veremos cómo se creó el formato La obsesión de los británicos en este tipo de juegos Y cómo algunos grupos de personas se organizaban de forma clandestina Para burlar las normas del proceso de preselección y poder participar en este juego y ganar un gran botín Puesto número 8 Catastrophe, una serie de 2015 Esta producción de 4 temporadas con un total de 24 episodios Nos habla de Sharon y Rob que ya tienen tensión sexual resuelta Y que para cuando salen los títulos de crédito ya están comprometidos y esperando un hijo Esta serie empieza por el que podría ser el final de cualquier comedia romántica al uso Lo que veremos después es cómo se enamoran y conocen a los amigos, familia, gustos y defectos del otro Este es el retrato de una relación de pareja a ratos encantadora y sexy Y en otros ratos frustrante e imperfecta La amenaza de una catástrofe como el nombre de la serie nos indica siempre está presente Pero Sharon y Rob siempre encuentran la forma de superar los obstáculos de la vida adulta Puesto número 7 Pasamos ya a otro género Hablamos de la serie The Investigation del 2020 Una producción que tiene tan solo una temporada con 6 episodios Pero que crece mucho ya que está basada en hechos reales Esta serie, por cierto, de origen danés Se centra en los esfuerzos que realizó la policía de Copenhague en 2017 Para cerrar el caso de una periodista que desapareció después de entrar a un submarino casero Para entrevistar a su constructor En cada paso, la investigación se torna más complicada y más lejana la posibilidad De encontrar las pruebas necesarias para condenar al culpable o la culpable Nunca llegamos a ver el rostro del asesino ni a escuchar su nombre Tampoco vemos ni una sola gota de sangre Ni siquiera fotos Y eso es lo que hace especial a esta serie Su sobriedad y su compromiso con retratar los retos y las rutinas de la investigación de un caso criminal Puesto número 6 Donde ya empezamos a incluir mejores series Hablamos de Shameless Una producción que se ha hecho muy famosa en los últimos años Y que comenzó en el 2011 y que sigue en la actualidad Tiene de momento un total de 11 temporadas con 130 episodios La serie de Showtime ya no es la que fue Eso sí que es cierto Pero cuando era buena era de las mejores Aunque la ignoraran en las listas de lo mejor del año Y en las nominaciones de los premios Por eso y a pesar de que en los últimos años ha sido muy regular Shameless sigue siendo una de esas series que merece ser vista Los personajes crecerán ante tus ojos Te enamorarás de ellos Sufrirás con sus penurias Y también, por qué no, celebrarás sus pequeños triunfos Las primeras 7 temporadas, por cierto, son maravillosas Y su final dicen que llegará en 2021 Y esperamos desde aquí que esté a la altura Puesto número 5 Line of Duty Una serie que comenzó en 2012 Y que cerró su sexta temporada este año en 2021 Tiene un total de 30 episodios Y nos habla de policías que investigan a otros policías Los protagonistas de esta ficción, por cierto, británica Son la unidad de asuntos internos Y en cada temporada deberán resolver un nuevo caso anticorrupción En el que suelen estar involucrados Tanto policías como trabajadores de la administración Y organizaciones criminales Hay, por cierto, interrogatorios Persecuciones Y, como no, acción, intriga, tensión Y mucha, pero que mucha emoción Es una serie que nos mantiene pegados al sofá Por si necesitas más referencias aún Su creador es Jet Mercury El mismo que hace unos años Nos trajo la entretenidísima e intensa Bodyguard Así que, ya solo con eso Sabéis que esta serie es un pepinazo Puesto número 4 Billions Una serie del 2016 Y que sigue en la actualidad La premisa, los conflictos Y el entorno en el que se mueven los personajes De Billions Nos quedan lejanos a la mayoría de los mortales Pero la serie que protagonizan Paul Giamatti y Damian Levis Ha encontrado a forma De que la lucha de poder y egos De esos dos hombres poderosos Se aleje de los clichés Para convertirse en una experiencia Apasionante y entretenidísima La serie tiene 5 temporadas Con un total A día de hoy A fecha de grabación de este vídeo De 55 episodios Sus diálogos Son extravagantes Y con otro elenco Muchas situaciones serían ridículas Pero aquí Son un espectáculo Hecho para nuestro disfrute Ver a Giamatti y Levis Luchando batallas dialécticas Es un lujo Pero el resto de personajes No se queda atrás Todos los secundarios Son roba escenas Y Magisif se roba la serie entera Desde aquí Os hacemos esta recomendación De una maravillosa serie Que no te puedes perder De Movistar Plus Y llegamos al podium Puesto número 3 Con gigantes Como no Y vamos a incluir Una serie española En este top Y es que la verdad No te la puedes perder Ya que Aunque tan solo tiene Dos temporadas Te mantiene en completo Suspense Durante toda la serie Crimen Acción y Sangre Serán los componentes principales De esta serie española Como digo Dirigida por Enrique Urbizu En ella conoceréis La historia De la familia Guerrero Quienes han hecho De la compraventa De muebles Una tapadera perfecta Para sus actividades criminales Gigantes Nos acerca también A la historia De una policía Que lleva años Siguiendo muy de cerca A toda esta familia criminal Y que así realizará Una investigación a fondo Para intentar Detenerlos Y condenarlos Puesto número 2 Oficina de infiltrados Una serie Que sigue En la actualidad Con un total De 5 temporadas Y 50 episodios Y es que Si echas de menos Homeland Esta serie francesa Es una buena sustituta Desde aquí Te lo confirmamos La historia Sigue las actividades De la agencia De inteligencia internacional Francesa Y la primera temporada Se centra En un agente Que regresa a París Después de estar 6 años infiltrado En Damasco Allí Se reencuentra Con Nadia Con quien mantuvo Una relación en Siria Y empieza a llevar Una doble vida Engañándola A ella A su familia Y a la agencia Para mantener su fachada Ese es el punto De partida De una serie Que de forma paralela Investiga La desaparición De otro agente Muestra por supuesto El proceso de formación De otros Y teje una red Más complicada En cada temporada Es una serie De espionaje internacional Apasionante Y muy pero que muy adictiva Y llegamos ya Al puesto Número 1 Con The Good Fight Una serie Que sigue En la actualidad Y que a fecha De grabación De este vídeo Tiene un total De 4 temporadas Y 40 episodios Este spin-off Podríamos decir De The Good Wife Heredó la clase La elegancia Y el particular sentido Del humor De la serie Original Y lo condensó En temporadas De solo 10 episodios Por temporada Como digo Lo cual La hace simplemente Perfecta A mi parecer Con un elenco De actores En estado de gracia Casos legales Interesantes Y sorprendentes Y tan pegados A la actualidad Que parece que han sido Escritos En la semana De emisión De cada episodio The Good Fight Es una de las series Imprescindibles Del panorama Televisivo Actual De Movistar Plus Así que nada más Tristemente Aquí os tenemos Que dejar Esperamos que os haya gustado Este top Que nos digáis En los comentarios Siempre si os gustaría Cambiar de top A alguna de las series Que hemos incluido En este vídeo O incluso Si meteríais Alguna diferente Que os guste En especial Nada más Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Gracias por ver el video